Las herramientas principales del entrenamiento para los jugadores de béisbol, especialmente en esta situación con la cuarentena. Unos antecedentes. Tengo mi pregrado en ciencias del ejercicio y voy a obtener mi master en rendimiento deportivo. También estoy licenciada en acondicionamiento deportivo. He trabajado con dos escuelas, división uno y también una escuela división dos. Ahora trabajo en Cresce Sports Performance en la Florida, que es un gimnasio que ayuda a los jugadores como ustedes. Soy coach de fuerza y acondicionamiento y directora de jugadores en Louisiana Tech University. Ok, so las cinco herramientas principales del entrenamiento para el deporte. Uno, la personalidad atlética, desarrollando actitudes, hábitos y mejorando su educación. Dos, acondicionamiento y levantamiento de pesas, velocidad, agilidad, fuerza y poder. Tres, la técnica deportiva, optimizando tu entrenamiento y acondicionamiento para hacerlo más efectivo en tu deporte. Cuatro, el entrenamiento táctico, haciendo decisiones en ciertas situaciones deportivas. También respondiendo a las decisiones hechas por tus oponentes en BASE y con esta situación de la cuarentena, tú te encuentras en una situación donde tú mismo eres tu oponente. Y puedes con decirte esto, cómo vas a responder contra la situación del mundo ahora. Y cinco, el entrenamiento mental, encontrando y utilizando tu ser atlético, que puedes agregar con respeto a las herramientas que ya tienes. También aplicando tácticas mentales desde el entrenamiento hasta la competencia cuando vuelva. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Jugadores, pues ustedes en el ambiente correcto están motivados. Entrenamiento estructurado ayuda a promover la motivación. Ninguna de estas cosas están disponibles, entonces ustedes se tienen que acordar de esto cuando se sientan desmotivados. Sin la motivación correcta, sea la competencia o un juego intenso, el ejercicio es solo eso. No se puede clasificar como mejoramiento de tu funcionamiento como jugador. Entrenar desmotivado tal vez conlleva resultados impredecibles. Entonces tienes que preguntarte por qué entrenas. Uno, tu personalidad atlética. El ser versus autoestima. Tu ser es una mezcla de las cosas que existen en tu vida, las cosas que te convirtieron en el jugador que eres hoy en día, y autoestima es tu evaluación personal de tu valor como jugador. El mensaje total, tienes que aprender a realizar tu ser y a trabajar en los aspectos de tu vida que contribuyen a tu autoestima. Autoestima es acerca de lo siguiente. Verdaderamente creyendo en tu potencial atlético, alcanzando una meta alta de rendimiento físico, tomando decisiones buenas sobre tu vida como jugador y aplicando habilidades mentales. Ok, dos, entrenamiento y acondicionamiento. ¿Cómo debes estar entrenando? Como cuando estabas en temporada o en descanso. Yo sugiero tratar este tiempo con una mezcla de cómo entrenas en la temporada de descanso y cómo entrenas cuando ya va a empezar la temporada de competencia. Un plan sugerido para este tiempo sería lunes y viernes, miembros inferiores, martes y sábado, miembros superiores, el miércoles hacer acondicionamiento, el jueves recuperación activa, y el domingo acondicionamiento fácil y recuperación. Y entrenando durante la cuarentena. Variación es importante, no te ahorras con tu entrenamiento. Variaciones de ejercicios claves. Puedes usar como equipo mochilas, pesas, botellas de agua, un miembro familiar. Remos. Puedes hacer remos de un solo brazo, doble brazo con el pecho apoyado. Sentadillas. Puedes hacerlo con la pesa agarrada de frente, brazos arriba, en una pierna, o con tiempo. Flexiones. Flexiones lo puedes hacer con un solo brazo, con una bola de estabilidad, flexiones de pecho tipo yoga, o hay muchas diferentes variaciones. No te vuelvas perezoso con los ejercicios accesorios, como fortalecimiento del manguito rotador y estabilidad del tobillo. Mantente un entrenamiento y acondicionamiento en sesiones separadas. Acondicionamiento directamente después de levantar pesas puede impedir el proceso de obtener fuerza y poder. Y el... ¿Qué dice? Ok. Acondicionamiento. Cualidades en las que debes enfocarte durante tu acondicionamiento. Siempre incluyen múltiples planos de movimiento. Inicias de lado, inicias de una rodilla, giro de 180 grados y corrida de 120 metros. Y otras posiciones de inicio. Inicias en flexiones de pecho, inicias acostada boca arriba. Enfócate también en un ángulo positivo de la canilla. Inicias en flexiones de pecho y corriendo cuesta arriba ayuda con esto. Manténlo simple. Sigue sus consejos. Simple a complejo, corridas. Dos puntos de contacto iniciales a inicias acostada boca arriba. Lento a más rápido. Apoyados. Y ahí vas aplicando más estrés con trineos o bandas. Ok, so, hablando de la velocidad. Para béisbol, la velocidad es sobre aceleración, velocidad máxima y la desaceleración. Idealmente, quieres primero descomponer todas estas herramientas y trabajar en ellas individualmente y después trabajar en la velocidad total. Entonces, ¿cómo quieres mejorar la velocidad? Aumentar la frecuencia de tus pasos, el número de tus pasos y aumentar la distancia entre tus pasos. Pliometrías también añaden al desarrollo de la velocidad. Tienes que incluir saltos, saltos laterales, saltos hacia adelante para fortalecimiento del tobillo. Quieres también aplicar el estrés apropiadamente. Cuando estás haciendo pliometrías, el estrés fácil, cuando terminas encima de una caja, el estrés mediano, una caja más alta y el estrés fuerte cuando empiezas encima de la caja. y absorbes la fuerza al caer de la caja. Y tres, la técnica deportiva. Esto les dejo esta herramienta. Bolas pesadas, lanzando y bateando. Pero algo adicional que puedes agregar a esta herramienta es entrenamiento conceptual perceptivo del cerebro o los ojos que ayuda con el tiempo de reacción y percepción de profundidad. Unos ejemplos de ejercicios, hay muchos en YouTube, son anillos sobre cuerda, persecución, vuelta 180 y persecución de bola de tenis. Cuatro, vamos a usar entrenamiento táctico como si nosotros mismos fuéramos el oponente. una herramienta básica, pero también es esencial. Esfuérzate por mantener una rutina. Mantente en esa mentalidad que tuviste entrando a spring training. Mantente consciente también con las cosas pequeñas, recuperación, las horas que duermes, tu entrenamiento, para que cuando regrese el juego no sea difícil de reajustar. Y cinco, entrenamiento mental. Utiliza este tiempo para convertirte en un jugador autosuficiente, pero todavía usando los consejos de tus coaches. Descifra qué puedes aprender como jugador sobre el proceso. Nutrición, acondicionamiento y salud mental. Evita estancamiento. Es un estado donde estás entrenando demasiado, donde obtienes una cima en tu entrenamiento. Puedes evitar esto alejándote de un régimen que no cambia. estancamiento y signos de agotamiento. Métodos de relajación como masaje, una sauna, visualizaciones literales sobre tu éxito también. Minimiza estresores que no tienen que ver con tu entrenamiento y haz un buen manejo de estrategias mentales. Puedes ver películas y reemplazar pensamientos negativos de inmediato. Una cosa adicional sobre su recuperación y descanso. Hay dos tipos de recuperamiento. Uno, pasivo, donde expones un estímulo a tu cuerpo que ayude en el proceso de recuperación. Masajes, sauna, si tienes las botas de Normatech activo, haciendo algo para acelerar el proceso como saliendo a correr, nadando o estirando. El descanso ayuda también a conservar energía, aumenta la recuperación, ayuda con tu memoria y a que no te enfermes. Limita las siestas de cuarentena. Ya dormiste tus ocho horas, mantén tus siestas no más que 20 minutos, pero si las necesitas, tómalos, tómalos, pero corta. Ayudan con tu desempeño atlético. Y finalmente, que ayuda con la recuperación, estiramiento, hidratación, nutrición, masaje, ropa de compresión, aplicación de calor y natación. Bueno, gracias. Si me quieren contactar, ahí está mi handle de Instagram y también si me quieren mandar un mensaje por mail, ahí está. Gracias, Alexa. Si alguien tiene preguntas, pueden hablarlo ahora mismo. Si no, me pueden mandar un mensaje también. Y Avdiel, si tiene preguntas, puede enviar en el chat, está bien. Víctor, yo sé que tienes preguntas, yo sé. Ok, si estoy un picheo, si no soy un bateador, ¿cuáles dos ejercicios que yo tengo que performar ahora mismo? déjame me regreso entonces. Víctor tiene una pregunta. Víctor tiene una. Ok, dale. ¿No? Ok, está bien. Ok, algunos ejercicios para tu, para tu, para ti, J. Rehab. Ok, yo no puedo dar consejos en eso porque no soy physical therapist, entonces solo las cosas que rodean a la fuerza y tu acondicionamiento. Ok, para, para los picheos, para personas que no son bateadores. Ok, son unos ejercicios que puedes hacer que son muy claves si estás haciendo de picheo son las flexiones especialmente con un solo brazo para obtener esta extensión de tu brazo. Y hay algo que en las corridas o las saltas, ¿cuál es lo más importante para picheos? Hay un movimiento de explosión no es más rápido que muchas personas en béisbol. Ok, claro que sí. Si estás haciendo de picheo entonces cuando estás haciendo tu acondicionamiento tienes que enfocarte en las cosas que también tienen reacción. No estás haciendo como base running como los jugadores de posición entonces tienes que enfocarte en cosas que tienen reacción porque si tienes una bola que te está yendo a la cara tienes que reaccionar. Saludos, yo tengo una pregunta. Dale, pero me tienen que perdonar como ya decir mi español está como no, no hay problema. Mi nombre es Manuel Emilio, saludos a todos. Soy Frank Coches de los de los filas. Por ejemplo, para trabajar en velocidad con atletas, biometría mayormente, ¿cuántas veces a la semana es lo más recomendable? Para no producir tanto impacto, por ejemplo, en la rodilla, como la biometría se trabaja con muchos saltos, saltos en caja, etc. ¿Cuántas veces a la semana es lo más recomendable? Eso también depende en qué sesión están. Si no están jugando en la competencia, quieres hacer dos días de miembros inferiores. Si estás haciendo pliometrías ese día, yo recomiendo que pones sentadillas también con la pliometría. Si estoy haciendo un ejercicio de sentadillas, voy a poner un ejercicio de la biometría. Si estoy haciendo miembros superiores, quiero hacer un ejercicio de si estoy haciendo un remo, voy a ponerlo con un ejercicio de biometría de superior. Perfecto. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de José Sadas. ¿Qué recomiendas para mantener la explosión? ¿Sprints, pliométricos o otra cosa? Tienes que hacer los dos combinados. Lo que yo sugiero, no hacer, si estás, si quieres mantener la explosión, las pliometrías van con el levantamiento de peso, vas a hacer los sprints o tu acondicionamiento en otra sesión para que no se mezclan o no se rindan uno al otro. Todo lo tienes que hacer, pero no en una sesión. hay más preguntas. ¿Alguien? Y si alguien tiene más, Alex tiene la información de Instagram y correo electrónico. Si alguien tiene más preguntas, envía un mensaje a ella o a nosotros si podemos enviar a Alexa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Alexa también. Alexa, thank you. Yeah, no problem. Claro que sí. Voy a terminar la reunión ahora y gracias.